Amo toda tu figura Modelo de lo increíble, belleza y virtud en una Tu soltura al perdonar No dejas morir a nadie, vas sembrándonos ilusiones Tú no sabes lo que causas, creo que aún no te has dado cuenta Haces que la gente agradezca tu existencia Te amo Más que un nuevo mundo, más que un día perfecto Más que un suave vino, más que un largo sueño Más que la balada de un niño cantando Más que a mi música, más que a mis años Más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres Más que a mis impulsos, más que a mis placeres Más que a nuestro juego preferido Más aunque esto te amo Amo toda tu persona Parábola de la vida Poderosa cenicienta Tu destreza Para amarnos No olvidas dolor de nada Y te desvives Y te desvives por alegrarnos Tristezas, más que a mis quehaceres Más que a mis impulsos, más que a mis placeres Más que a nuestro juego preferido Más aunque esto te amo Más que un largo viaje, más que un rubio campo Más que un viejo amigo, más que cualquier santo Más que tu pureza adornada de errores Más que tu tenacidad que no se rompe Más que tu alegría, más que tus colores Más que tu sensualidad que crees que escondes Más que nuestro beso primero Más aunque eso te amo Y más que nuestra noche de boda, mami Mucho más que eso Más aunque nada, más aunque todo Más aunque esto te amo Te amo Y es que tu eres para mi Bendición de Dios Tu me haces feliz Más aunque nada, más aunque todo Más aunque esto te amo Con tu sonrisa de estrellas Más que el sol Más que la luna, que las estrellas Más aunque nada, más aunque todo Más aunque esto te amo Más que nada en este mundo Quiero tenerte conmigo a cada segundo Solo dos palabras para describir lo que siento por ti No hay más Más que la luna, que las estrellas de boda, mami Más que la luna, que las estrellas de boda, mami Yo te quiero junto a mí Sin ti yo no puedo vivir Te amo, te quiero, te adoro Te amo, te quiero, te adoro Vaya mami Te amo, te adoro Ven, ven, ven Ven y dame tu querer Vaya mami Vaya mami Vaya mami Gracias.